Hola, hola. Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Jaycee. En este video vamos a estar hablando de los shockers. Como ya podrán saber, los shockers son la tendencia número uno de la moda en esta temporada. Y pues cuando vamos a la tienda son tan caros. Algunos cuestan 10, 15 dólares y hasta más si vas y ves online. Y es totalmente ridículo porque es tan fácil hacer uno de estos. La verdad que se van a sorprender. Yo hice un montón porque en realidad es súper fácil. Y yo puedo hacerlo ustedes también. Y pues en este video les voy a mostrar como lo pueden hacer sus propios shockers. Sin tener que gastar una fortuna en eso. Y espero que les guste, así que comencemos. Ok amigos, vamos a empezar y les voy a decir todo lo que van a necesitar. Y van a necesitar estos que se llaman clabs. Y estos nos van a ayudar a asegurar nuestros collares. También hay otros más baratos y son los que más se usan. Que son las manos de langosta, creo que se llaman. Pero no encontré ninguna, así que vamos a tener que usar esta. También vamos a necesitar unos jump rings. Que son unos anillos de joyería. Después les muestro cómo lo vamos a usar. Unas tijeras para cortar nuestros collares. También vamos a necesitar una aguja. Y también muchísimos lazos de todos los colores que les guste. Yo compré muchísimo porque estaban súper baratos. Este fue el más caro que me costó. Me costó como 50 centavos la yalda. Y esto ni siquiera es una yalda. Es, a menos de una yalda se me costó muchísimo más barato de eso. Y estos son como 10 dólares la yalda. Y así, son muy baratos. Les recomiendo que vayan a una tienda de telas. Y los compren porque son súper baratos. Los recomiendo. Ok, el primer paso sería medir tu cuello. Y yo compré todos los lazos un poco más grande que mi cuello. Solamente por si me equivocaba o algo. Ya yo me medí el mío. Y mi cuello es como de este tamaño. Dando la vuelta. So, voy a cortar aquí. Y voy a guardar este otro pedazo por si se nos ocurre otro DIY algún día. Y nos queda este que va a ser nuestro collar. Nuestro shocker. Ahora lo que vamos a hacer es usar nuestros anillos. Voy a cortar esto. Y voy a necesitar dos de ellos. Y lo que voy a hacer es que lo voy a abrir. Déjenme mostrarles. Tienen, no sé si lo puedan ver ahora mismo. Pero estos normalmente tienen una línea así. Solo que vas a hacer es que los vas a doblar de esta manera para que se abran. Y quede más o menos así. Y quede más o menos así. Y no sé si lo pueden ver. Pero queda un poco abierto. Entonces los voy a dejar ahí. Y voy a hacer lo mismo con el otro. Y lo voy a abrir. Y queda más o menos así. Ahora voy a tomar mi aguja. Y voy a abrir un hoyo aquí en mi collar. Y lo voy a hacer más o menos aquí porque quiero que mi collar me quede un poco apretado. So, voy a hacer un hoyo acá. Y esta aguja es muy fina. Si tú tienes una aguja que es más gorda, pues la puedes utilizar. Yo voy a ver cómo abro este un poco así. So, ok. Ok, ya tengo mi hoyo en el choker. So, lo que voy a hacer es que voy a usar el anillo acá. Y voy a meterlo en el choker. Y ya tengo mi anillo en el collar. Si pueden ver acá. Ahora lo que voy a hacer es tomar uno de mis claves. Ahora voy a tomar mi clave. Y lo voy a meter en el anillo que ya tengo en el choker. Y después lo voy a cerrar. Y pues no va a quedar ya así. Todo listo. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Y ya tengo el otro lado. Y va a quedar así. Y ahora lo que voy a hacer es tomar el otro lado del choker. Y lo voy a insertar en el anillo acá. Y voy a cerrar el anillo. De esta manera. Y voilà. Tenemos nuestro choker. Muy fácil y muy barato de hacer. Y lo último que les recomiendo hacer es tomar un fósforo o un encendedor. Si tienen, yo nada más tengo fósforo en mi casa. So, vas a prenderlo y vas a quemar este lado del choker. Solamente para que no se vean estos pequeños hilitos saltando por todos lados. So, vamos a quemarlo así. Y esperamos a que se seque. Ya ven ahora el lado está todo quemado. So, no va a salir ningún pelito. Y ahora vamos a hacerlo del otro lado también. Y pues sí. Ya tenemos nuestro choker. Y está perfecto porque ya no tenemos todos esos hilos saltando por todos lados. Y pues ya tenemos el choker. Y pues ese es el resultado final. Ahora vamos a hacer otro solamente por si acaso te confundiste en el primero. So, primero, el primer paso es medir tu cuello con el lazo. Ya yo medí el mío y vamos a cortarlo en la parte de acá. Guarda el otro pedazo porque te puede servir para otra cosa. Podemos hacer pulsa tal vez para combinar con nuestros chokers. Ahora lo que tenemos que hacer es tomar la aguja y hacerles unos hoyos a nuestro choker. Vamos a tomar nuestros anillitos de joyería y vamos a abrirlo. Y va a quedar así. Entonces vamos a quitar nuestra aguja del choker y nos va a quedar como un hoyito así. Ahí es que vamos a meter el anillo. Y nos va a quedar así. Entonces ahora vamos a tomar nuestro clasp. Y vamos a meterlo en el hoyito que hicimos en nuestro anillo. Y lo vamos a cerrar. Yo lo cierro con mis uñas porque mis uñas son cortitas. Pero si tú no puedes, puedes agarrar como un twister o un corta uñas tal vez. Y nos va a quedar así. Y ahora vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Hacemos un hoyo con una aguja. Mientras más gorda la aguja mejor. Porque miren como tengo que hacerle para que se haga el hoyo un poco grande. Vamos a tomar nuestro anillo y lo vamos a abrir. Vamos a insertar nuestro anillo en el hoyo que acabamos de hacer. Metemos el otro lado del clasp en el anillo y lo cerramos. Y nos va a quedar un choker listo para usar. Y ahora el último paso sería tomar un encendedor o un fósforo. Y ustedes ven, déjenme mostrarle una vez más. Ustedes ven todos estos hilos volando por todos lados. Esto nos va a dañar el collar si lo dejamos así. Solo que vamos a hacer es tomar un fósforo. Prendelo y vamos a quemar esta parte. Porque eso como que lo va a sellar. Esto va a sellar el choker y los hilos se van a tapar. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Y esto va a sellar los dos lados. Espera que se seque. Y pues ya no más hilos. Y tenemos un choker listo. Y súper barato y fácil de hacer. Y para usarlo solamente lo usas como un choker cualquiera. Pero este es especial porque lo vas a hacer tú misma. Y solamente vas a abrirlo así de esta manera. Y te lo pones en el cuello. Y lo cierras así. Y tarán, ya está listo. Ok amigos, este lo vamos a hacer un poco diferente. Este vamos a hacer un choker doble. Y primero, como ya les dije, tienen que medir su cuello. Este ya lo medí y lo corté. So voy a tomar otro pedazo de lazo de otro color. Y lo voy a medir el que tengo aquí. Y lo voy a dejar un poco grande. Porque ya saben, tienen que dejar un poco más de tela. Porque al final lo vamos a quemar. Como ya saben. So vamos a cortarlo acá. Ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestra aguja. El segundo paso. Y este ya no necesita, este no necesita hacerle un hoyo. Porque ya este material tiene muchos hoyitos. Como pueden ver. So este no necesita uno. Pero vamos a medirlo con este negro. El negro si necesita uno. So vamos a hacerle un hoyito así con la aguja. Ahora vamos a tomar nuestro anillo y lo vamos a abrir. Y vamos a meterlo en el hoyito que hicimos ya. Vamos a meterlo uno a la vez porque es más fácil. Ya lo metí en el negro. Ahora voy a meterlo en el hoyito de aquí del plateado. Y nos va a quedar así. Ahora vamos a tomar nuestro, esto es como un candado. So vamos a meterlo acá. Y lo vamos a cerrar. Hacemos lo mismo en el otro lado. Y hacerlo aquí. Tomar el otro lado. Meterlo en el hoyito. Y lo cerramos. Tiene que quedar más o menos así. Y ahora ya saben, el último paso sería quemarlo atrás para asegurarlo. Y así nos va a quedar nuestro Shocker doble. Y no tuvimos que ir a la tienda a pagar 20 ni 30 dólares por ello. Y ya tengo mi propia colección de Shocker sin tener que gastar una fortuna en ellos. Y puedo tener muchos más a muy buen precio. Y tú también puedes si los haces tú misma. Ok amigos, espero que les haya gustado. La verdad que yo me divertí muchísimo haciendo estos Shockers. Y nunca pensé que iba a ser tan fácil. Este es el DIY más fácil que he hecho en toda mi vida. Y miren todos los que hice. Y estoy obsesionada. Quiero ir también a la tienda de telas a hacer más. De todos los colores. Quiero expandir mi colección. Porque me encantan. Y tengo muchísimo para combinármelo con todas mis harapas. Y si vas a hacer tus propios Shockers. No olvides mandármelo por Instagram. Te lo voy a dejar aquí abajo. So, muchísimas gracias por ver el video. Los amo un montón. Y nos vemos en el próximo. Bye. Bye.